En el centro de calle México 393, el teléfono, usted lo sabe, 554-0490, y este sábado 28 de abril, o sea, que este sábado, a partir de las 12 de la mañana, tendrán un gran evento, tendrán flipas, bicicletas, lunes y grandes promociones para los niños, botargas, falladillas, que lleven a sus niños este 28 de abril a partir de las 11 de la mañana, algo sería carguerita, recuerde, cobre sus lucros para que tengas el día de día, y también para que se vayan a la casa. para su cuenta, con la piñata, con la piñata, con la piñata, todo. Vaya acá, aducir a Chavito, que no solamente a través de la central nueva. La central, vamos, nosotros nos vamos, todo lo que quiere decir.